Que mandaste 50 mil pesos, en serio, ay gracias papi, mira de verdad te amo, gracias bebé Tú no sabes que los vecinos le están montando pilas, los dueños de la casa que me boten y todo Porque le debo 5 meses de casa y estoy cogiendo lucha con el niño que tenemos Y aquí sin trabajo, no me quieren empleo, tú sabes, tan difícil lo trabajo ¿Y cómo te está yendo? Bien, ay mi amor, que bueno, mira mi amor, yo te amo, de verdad que sí Ya yo quiero estar contigo, quiero que tú vengas, yo te extraño Dios mío, pero mira, le está tirando fuerte la tarjeta, cuando viene a ver le roba el código Oh Dios, padre, yo una mega así, Dios mío, ay santo padre, Dios Gracias mi amor, mira te lo despido de nuevo, gracias, tú sabes Ese dinero que mira me hacía falta, ay, ay mi Dios, gracias, mírame, ay mi amor Yo te amo, tú eres el hombre de mi vida Por eso que a ti no te dejo, mi amor Fue una cosa, que tú estás conmigo, no, mi amor Sí, mi amor No, porque ya tú sabes Hablamos, que me hablaba de una cosa con mi mejor amiga ahora Gracias, bebé Ok Ay, Dios mío, acaban de ganar 50 mil pesos El papá de Rafael ¿Cómo? Ay, sí, tú sabes que me quieren sacar de la casa, que debo cinco meses de casa Y los vecinos te le están chinchando a los dueños, que me saquen Teniendo 50 mil pesos para pagar la casa y los gatos del niño Y tú sabes, los gatos de nosotros, tú sabes que yo no estoy trabajando Ay, amiga, pues yo estoy sorprendida, este hombre vale oro Ay, sí, mi amor Porque no son todos los hombres que mandan de allá para acá, todos esos cuartos No, mamá Y una mujer sola como tú No, tú sabes Ay, pero ese hombre vale oro, tiene que valorar a ese hombre al máximo Sí, tengo que valorarlo porque también lo han llamado Tú sabes, que yo, que yo, que me lo he disparado Y tú sabes que no Ay, tú siempre sabes que la gente siempre va a hablar Conmigo tú puedes contar porque aparte de que tú eres mi amiga, yo te considero mi hermana Ay, yo te amo, amiga, gracias Ay, sí, ay, sí Dime, a ver, entonces yo me tengo que ir porque me están esperando para hacer unas cuantas cositas, oíte Está bien, mi amor ¿No te importa que te salga aquí con el niño, verdad? No, no, tú sabes, el niño mío anda jugando Ay, yo te quería ver, hija Ay, gracias, mi amor, gracias Tú me cuidas con mi amor Yo te llamo cualquier cosa, tú sabes Sí Rafael, mi amor ¿Dónde está ese niño? Hijo Mi amor Déjame estaré a buscarlo Señorita, quiero hablar algo con usted Dígame ¿Queremos sentarnos? Señorita, quiero hablar algo con usted Dígame Mientras yo estaba por el parque, yo estaba observando que había una persona detrás de usted tirándole fotos a la tarjeta ¿Pero cómo puede ser? Si la que estaba conmigo era mi amiga Era su amiga, pero usted tiene que tener cuidado con la persona No, usted me está hablando mentira, porque ella es mi amiga de hace 10 años Y yo no creo que ella haga eso ¿Sabes? Ellos hay personas que están estafando a la gente No, pues yo le dudo de que ella lo haga ¿Por qué? Somos amigas de hace 10 años Usted está equivocado Usted me está diciendo algo que no es Cuidado si usted quiere que nosotros no seamos amigas Qué tipa más estúpida esta, eh Si ella supiera que yo le voy a vaciar la cuenta Ya yo tengo la numeración de su tarjeta aquí No puedo pasar en un cajero Pero puedo comprar en chain, puedo comprar en donde me dé mi gana Qué estúpida esta, eh Cómo ella piensa que está brillando más que yo Más nunca en la vida Yo le estoy diciendo esto Le estoy explicando lo que hay, eh Mire, esto es lo que es un freco Porque ya yo no la vi en ningún momento haciendo esto Bueno, pues está bien, entonces Y si es para eso que usted me llama Para hacer perder el tiempo Déjeme decirle que está equivocado Déjeme ir a buscar a mi hija Hablamos, gracias, se me cuida Oh, Dios mío, padre Te digo a ti que la gente Uno, uno le dice un consejo Uno le dice un consejo a la gente Y cosas Y la gente no quieren entender, pero Ay, mi amor Ay, sí, bastante clara que le hice la foto Ella, mi amor de arrogante Dice, mi amiga Me pusieron 50 mil pesos O sea, como restregándome en la calle Ya se me quiere restregar las cosas a mí A mí no A mí me restregar las cosas a la gente que yo quiero Y aquí con esta numeración Con esos 50 mil Voy a comprar en Che Y voy a comprar en Alibaba Voy a comprar en todos esos lugares De mi amor Y voy a comprar comida en pedido ya también Si me da la gana Porque a mí ninguna Ninguna mujer más fea que yo Me va a estar restregando Dice que me pusieron 50 mil pesos Y yo que soy más linda No me ponen ni un peso Ella está mal Y eso, di que amiga mía Suerte a Dios que amiga mía Por eso Por ser amiga mía Fue que le cogí la numeración de su tarjeta Suerte a Dios que es mi amiga Y las amigas se le entregan la cosa Pero suerte a Dios que es mi amiga Pero ella ni amiga mía nada Estúpida Dios mío Hay personas tan ilusas Porque como él se atreve a decirme a mí Que a mi amiga Que él te va tirando fotos A mi tarjeta Mientras yo estaba hablando con mi esposo Que está en Nueva York Yo no puedo creer eso Porque ese es mi amiga de hace 10 años Ella mejor me da dinero a mí Si no cuando me lo da Me lo presta Para comprarle algo al niño Lo que sea Entonces yo no creo eso Señor lo que está loco Yo no soy muy personal Que son así Que tratan de hacer que las otras Queden enemigos Yo no creo eso Mi amor te estaba buscando Imagino que debe estar cansado de jugar ya Mi amor Ven que vamos a bañarte Para ir al banco A buscar el dinero Que tu papá no depositó Para cumplir dos gatos tuyos Y pagar las casas Y una cuanta cosa Deja ver Este mensaje El banco Que manda un mensaje Una compra 50 mil por chain Ay dios mío Pero yo no puedo creer eso Déjame llamar a mi amiga Amiga ¿Dónde tú estás? Hello Si Yo te dije que me iba Tenía que cerrar ¿Qué? Ay no me diga eso Si está bien Si yo estoy por aquí cerca Donde estábamos hablando Si con el niño Tengo que hablar de algún gente Si nos encontramos aquí mismo Ok Ay dios mío Ven mi amor Ven que no tenemos que ir Dios mío Estúpida Ay dios mío ¿Qué yo voy a hacer? Dios mío Ay dios Te voy a desesperar Papá Tu leche La upampa En la casa Ay dios mío Ay dios mío Señor A mí Que se va a gritar la amiga Ay mi amigo Que voy a estar cerca Dios mío Ella viene Dios mío Que yo voy a hacer Dios mío Te voy a desesperar Ay dios mío Que no puedo llamarme Este marido mío Era para decirle Que los cuartos Dios mío Ay dios mío Que le voy a decir Ay padre amado Que yo voy a hacer Ay dios mío Ay mi hijo La leche Ay amiga De en cuanto me llamaste Vine Ay dios mío Ay amiga Tú no sabes Que yo no estaba hablando Con el niño Que a buscarlo Tú sabes que te dije Que iba a buscar el niño Estaba cansado ya Me iba a parar a la casa Y estoy hablando Con él Me llegó un mensaje Del banco Que yo hubiera comprado Y que por el chen Todo el dinero Que me mandó El papá de mi hijo Los 50 mil pesos Yo no sé ni qué hacer Pero tú ni por chen Compra No Pero ¿Cómo? ¿Quién tiene acceso A tu tarjeta? ¿Quién? No sé nadie Nadie Amiga No sé Tiene que haber una confusión Yo no puedo llamar Este hombre Pero ese hombre No vaya cogiendo lucha Cuando viene cogiendo Le he prestado a sus hermanos Y yo no puedo Mira yo tengo que pagar A la casa cinco meses Comprar las cosas al niño Yo no soy yo ni ¿Qué hace? Dios mío Tú tienes algo Que me emprende Por favor Ay amiga Quisiera Porque como te dije Ahorita tú eres mi amiga Tú eres mi hermana Pero no tengo nada Nada ¿Cómo puede ver gente así? Dios mío Dios mío Mira yo no sé ¿Qué hace? Por favor Pero tú estás segura Que tú no le diste Tu tarjeta a nadie No 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 Mi tarjeta Yo la cargo arriba Pero no A nadie A nadie Dios mío Ay mana Pero yo no sé Ni qué decirte ahora Ay Dios Me viene algo muy muy triste O sea lo que te está pasando Con O sea tú con un bebé pequeño Para comprar leche y pamper Pagar casa Y hacerte eso No la gente tiene que apestar Ese niño Que se le acabó Que tengo que comprar No tengo comprado para casa Apagar la casa Da un momento Espera Da un momento Que me está llamando mi novio Eso se va a solucionar Da un momento Ok Ok Sí mi amor Sí mi amor Dime Dime a mí mi amor Sí mi amor Sí Claro mi amor Ay pero tú sabes Que yo soy una experta Claro mi amor Que sí Que yo te Yo te hice el pedido Ay te pedí muchas cosas bonitas Y cositas lindas para mí Con la talenta de la estúpida esa Mi amor Mi amor Dame un segundo mi amor Que para despedirme de mi amiga Que tiene un problema Amiga No puedo creer eso Que tú me hayas hecho En serio amiga Tú eres mi amiga Y me hiciste eso a mí Me está haciendo la cara Que tú a mí No me has hecho nada Donde tú me vaciaste mi tarjeta Donde fuiste tú Lo que hiciste Tú estás viendo amiga Como tú eres Tú sabes los compromisos Que yo tengo De pagar deuda La casa La deuda de la casa Los gastos del niño Yo mantenerme yo Entonces tú me estás haciendo eso Mira donde yo te quería A ti como tú eres mi amiga Pero de qué tú me estás hablando muchacha Que yo te escuché perfectamente Donde el novio es tuyo Te dijo a ti Que si tú le cogiste La ropa que necesitaba por chin ¿Eh? Fue usted Bueno en verdad Sí fui yo que lo hice Porque a ti te tienen que mandar De tu y a mí no me dan nada Sí fui yo que lo hice Porque te tengo envidia Tú no eres mi amiga mi amor Yo no pensaba eso de ti Wow Me da hasta vergüenza Ven niño No te me acerques a ella Eso me da pena y vergüenza Usted porque es un hombre bueno Como el mío Que se sacrifique Un hombre que valga la pena Y un hombre que usted le esté dando todo Y lo está manteniendo Haga lo posible Por hacer otra cosa No Yo le iba a dar de lo mío Porque el dinero que me mandaron Era suficiente Pero miren lo que usted hizo Pero una gracia Ahí arriba hay un Dios Amiga No tenemos nada que hablar Amiga Amiga Ay Dios mío ¿Qué yo voy a hacer? Toma mi amor Toma papi Toma Toma el celular Hola señor ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Ay Dios mío Mire si usted supiera Mire Disculpe Por no hacerle caso a usted Sí Mire Esa muchacha Me hizo ese daño Bastante grande Lo que uno necesita No es de usted Que nunca confió en mí Que es el El que usted cree que es Amigo Que le da la espalda Mire Yo con tanta responsabilidad Teniendo que pagar La casa La mantención de este niño Y algunos oligo Cogiendo preta Porque me haría mi otra Para Para me huyore Entonces yo haciendo rejuego Y ya usted sabe Yo haciendo rejuego Y no sé qué hacer Los 50 mil pesos Cuando mi Mario Me hubiera puesto Ella lo cogió Todo de ropa Con Shane Y ya usted puede estar Pero nada dejártelo Dejártelo a Dios Dejártelo a Dios Yo que no soy yo ni quehaste Estoy preocupada Así Tengo hasta dolor de cabeza Estoy mala Dios mío No sé ni qué hacer Mira Mira lo que yo vengo y hago Sabiendo la necesidad De mi amiga Y vengo a ti Que a gastarle ese dinero En Shane Dios mío Y ella con esa necesidad Pero yo no tengo corazón Eso no se hace Perdí mi amiga Por ropa Yo le estaba diciendo Usted La realidad de la vida Porque cuando yo estaba Ahí Yo escuché A esta muchacha Yo la vi Que te estaba tirando Foto La tarjeta Pero este no me toca Y me ofendió Pero yo te la perdono En verdad Yo te la perdono Yo te desespero 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 Todos los problemas Y incluso Que era Diste tu mejor amiga Me dijiste tú Hace diez años Yo no quería en usted Porque mi amiga Hace diez años Tiene la calidad de la vida Tú tenía que llevarse de mí Entiende Tú tenía que llevarse de mí Usted sabe que a veces Parece gente Que son chismosas Entonces Tanto caso Que no tenía Yo no le creía A usted Pero nada Tenga Enfendió Amén Yo no sé Le voy a decir A usted Hombre Hace un sacrificio Pero Tengo un entendido Y Palante Gracias Gracias Amigo Gracias